Amigos, la verdad que estoy bastante jodido, puede ser que este ojo me acabe explotando, pero eh, aquí estamos, al pie del cañón, cada día, vídeo, 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 hasta que no pude ni levantarme de la cama, yo aquí seguiré, trayendo contenido para vosotros y para pasármelo yo también bien. ¡Bienvenidos, chicos y chicas! ¿Qué tal, cómo estáis? A un nuevo vídeo de Meme Random, del canal de Meme Random. Ya sabéis, chicos, todos aquellos que queráis entrar a formar parte del mejor club de YouTube, sin ningún tipo de discusión. ¡El Club de los Memes! Si queréis entrar a formar parte de este maravilloso y exclusivo club, pues solamente podéis entrar con un super mega like, una suscripción y activando la campanita. Dicho esto, abajo en todas mis redes sociales y rezaremos para que no me explote el ojo en este vídeo. ¡Empezamos! ¿Qué onda con esos que estudian economía y son pobres? O sea, bro... Solo checa tus apuntes, efectivamente. Solo checa tus apuntes. Es así de simple. Madre mía. Yo vi una película de tres horas en Netflix, en HD y 4K. El vato que me pasa datos. Está completamente F. Personajes que fueron cambiados hasta de su aspecto. A ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡No se están quitando trabas! Cuando un sordo gana una subasta, gané. Pero ¿a qué precio? Eso le gustaría saber a él. ¿A qué precio ganó? Mientras tanto, en el Stock Talk, respondiendo el comentario. Una duda, ¿tienes mejor respiración? No hate. ¡No se pasen de heladas! Apenas se pasen de heladas. Eso tiene que ser un filtro modificado o algo. Es imposible, ¿no? Tiene una nariz. Me podrán ver en una patrulla, pero nunca. Haciendo un filtro. ¡No, por amor, verga! ¡Auah! Como un verdadero. Un caballero. Me sonrojé, chico, me sonrojé. ¡Ay! Oye, ¿eres anestesiólogo? ¿Qué? No, ¿por qué? ¿De qué estás hablando? Porque no sentí nada. ¡No! ¡No! ¡Dala, no! ¡No! Te juro, mi amor, que esto nunca me había pasado. Y yo te juro que fuiste el primero. ¡Nombre para mi obra terminada! ¡Se la presento! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es esto? Es un zombie super saiyan, tío. ¡Oh, su pinche madre, güey! Es un zombie super saiyan. ¡Cocó en fase terminal! ¡Locos de Latinoamérica! En fase terminal. ¿What the fuck? ¡Ay, sí, chico! ¿What the fuck? Parece que tengo puesta la camisa de la suerte. ¡Oh, oh, oh! ¡What the fuck, chau! Bien noticiasas. ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo este tío? No estoy entendiendo qué está pasando, eh. ¡Ah, no me lo puedo creer! Resume que le echaron aire premium a las llantas de su auto. Vaga jugosa suma. ¿Qué? ¿Tú estás tonta? ¿Tú estás tonta o cómo? Viejita, aquí ahora llegas a la casa. Que te quiero presentar a mi enamorada. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, chico! ¡Uy! Bien guapas y bien sensualos. ¿A qué? Si todas te terminan engañando. ¿Pero por qué es así? Está bien, Simpson. Bueno, igual, igual... ¿Qué ganas esta vez? Igual tienes razón, ¿no? No le digas así a tu abuelito. ¡No! ¡No! ¡Oh, maliado, oh, maliado! ¡No! Se acerca la que te gusta para saludarte. ¿Vale? 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 ¿Me estoy en qué tiene perturbado? Para decirte. Tu amigo me dijo que yo te gustaba. ¡Uy! ¡Oh, está loco, está loco! ¡Uy! Ahí sientes... Literalmente. ¿Quién me presta un cargador? Mi amigo, el gringo. ¡No! ¡Oh, su pinche madre, güey! ¡No, no! Mientras tanto, en YouTube, Mr. Beast, en español, entré a robar a una casa. ¿Qué? Ahí está tu héroe. El que duerme con aire. ¡Qué fresco! El que duerme con ventilador. ¡Uf! ¡Qué calor! Richard Mancilla. El que duerme con tu novia. Están todas las versiones, ¿eh? De Bart. Están todas las versiones. Fui a Ecuador con una bicicleta. Creyeron que venía del futuro. ¡Qué basura, no! ¡Qué basura! No voy a decir nada. Mi mano se resbaló sin querer. Junior Villota Pérez. Aún recuerdo cuando llegaste, alcanzé a sacarte una foto. ¡Madre mía, tío! ¡Fue mi culpa! Mientras tanto, respondiendo a las historias. Buenos días. ¿A ti se te reza? ¿O se te habla? ¿O se te deposita? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, chicos! ¡Ay, ay! ¡Se me deposita! ¡Ay, ay, ay! Me siento traviesa. ¿Otra vez de loca? Hombre de pocas palabras y más acción. ¡What the fuck! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, chicos! ¡Qué hombre tan guapo! Ya hechizó mi corazón. ¡Estoy flipando! Dicen mi noticiosa. El filtro que te dice que se supone como... Según esto me voy a morir de... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mujeres! ¡Los hombres solo se fijan en el físico! ¡Pobrecita! ¡Las mujeres vivimos angustiadas! ¡Y ustedes, los hombres, no hacen nada! ¡Vale! ¡Es más, bailo por todas las que no están aquí! ¡Paa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Los hombres! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Valentina! ¡Uy, uy! ¡Qué chimba de cuerpo! ¡Uy, uy! ¡Lluís! Yo opino que es muy bonita y todo. ¿Pero quién juega el televisor con las patas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, verdad! ¡Oh, verdad! ¿Será que si se cae, cae parado? ¡No entiendo! ¡Dios! ¡No me había fijado! ¡Qué buena apreciación! ¡Qué respuesta que juzgan! ¡Pero no te conocen! ¡Ay, uy! ¡Moraleja! Primero me la tienen que pelar. ¡Uy, uy! ¡Qué bueno! ¡De la chingada! ¡Agárrenme! ¡Agárrenme, que yo se lo mato! ¡No, no, no! Este año me fue mal en todo, en todo. Pero por suerte te tengo a ti. Vale, qué bonito. ¡Qué bonito! Muy bonito. De eso te quería hablar. ¡Oh, no, no, no! ¡No! ¡No, pobrecillo! ¡Pobrecito! Imagínense, soy una mujer divorciada, con dos hijas, tatuada, con un piercing, psicóloga, trabajo un buen, todo lo que le asusta a muchos hombres. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Vete! Mira, mira, es el tuit. Las mujeres de mi barrio. Mientras tanto, en las noticias, valió a su novio al descubrirlo con otra. ¡Uy, uy, uy! ¿Pero qué me estás comentando? ¿Pero qué dices? En otras noticias, supo que vivía y volvió para rematar la ala. ¡Qué miedo, yo qué miedo! Madre mía, tío. Mientras tanto, en las noticias, estoy harta de tus payasados. ¡Payaso! Cuando tu novia te dice, tenemos que hablar, es que tú ni hablas, solo escuchas cómo te mandan galá. Sí, la verdad es que sí. No, no, no. Me tienes que escuchar, sería, ¿no? Me tienes que oír. Sí. Te estaba buscando, niño guapo. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Ay, ay, chicos! Parece que tengo puesta la camisa de la suerte. ¡Qué bien te quedó esa cirugía! ¡Te lo dije! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿No quisiera ser el primero en probarme? ¡Ay, ay, ay! ¡Pero, pero! ¡Chichichicos! ¡Pero, pero, pero! ¡Eso sería muy raro, Juan! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía! ¡Eso no lo pide! ¡El buen montaje! ¡Noche, porque buenas serían las manoseanas que nos daría Monkey 4-7! ¡Ay, me gusta este! ¡Me gusta este! ¡Me gusta mucho este! Te deseo. Y los latinos. Cuando Mr. Beast compre Latinoamérica. ¡Ay, ay, ay, chicos! ¡Madre mía, tío! ¡Next level, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Next level estos memes, eh! A ver, a ver, a ver, a ver quiénes son. Argentino, peruano, venezolano, colombiano, mexicano. Oye, según mi cara, ¿qué consumo? ¡Uy! A ver, a ver, piensa, a ver, piensa, a ver, piensa. Sandra, a May. ¿Qué me dijiste, wey? ¿Qué me dijiste, wey? ¿Cómo me llamaste? Te voy a matrear, eh. ¡Madre mía, tío! Cuidado con la nueva variante. ¡El Penetron! Cuidado que has contraído Penetron. ¡Ay, el meme final! ¡El meme final! A ver, a ver. ¿Hay meme final o no? No lo hay, no lo va a ver. No lo hay, ¿verdad? ¡No, no lo hay! ¡No, no! Hemos sido engañados hoy, eh. YouTube, ¿qué más? Bueno, chavales, increíble. Como siempre, los memes de Memes Random están a otro nivel. Otro es un canal que está más allá. Viene el futuro para hacernos reír a todos. Tenéis abajo su canal en la descripción por si queréis ir a echar un vistazo. También todas mis redes sociales. Si queréis formar parte del Club de los Memes, increíblemente prestigioso y exclusivo. Like, suscripción, activad la campanita. Y nos veremos en el próximo vídeo. Os mando un besito. ¡Yale! Cuidadito, eh. Que vaya todo muy bien. ¡Adiós!